Hola amigos, esto es Cocina al Natural, mi nombre es Sonia Ortiz, yo los invito a que se pongan el mandil y dejen salir ese chef que todos llevamos dentro. Hoy vamos a aprender a preparar un agua de jamaica con piña, deliciosa, la jamaica es diurética, nos ayuda a desinflamarnos con estos calores y la piña tiene mucha fibra y vitaminas, así es de que se las recomiendo. Lo que vamos a necesitar es media taza de flor de jamaica, que es esta flor que venden seca, un poco de hielo, media taza de azúcar blanca, dos y media tazas de agua, además otra media taza de agua y dos rebanadas de piña fresca, esta la vamos a poner picadita, nada más le vamos a quitar el centro. Bueno, lo primero que vamos a hacer es poner a calentar la media taza de agua en una olla honda y aquí vamos a agregar la media taza de azúcar, la disolvemos y una vez disuelta agregamos el resto del agua, que son dos tazas y media y las flores de jamaica, dejamos que se enfríe, colamos hacia una jarra y agregamos hielo, además picamos la piña en trozos pequeños, dejando el centro por un lado y agregamos los trocitos de piña a la jarra. Y así queda nuestra agua de jamaica con piña, ya con el hielito y los tropiezos de piña, vamos a ver qué tal, deliciosa, la verdad le agregué un cuarto de taza de azúcar, creo que al principio dije media, ya no me acuerdo, pero es solo un cuarto de taza de azúcar, está justo, ideal para mitigar la sed y como dice Jorge, es como un clericot sin alcohol. Gracias, que la disfruten, hasta la próxima. Gracias. Gracias.